Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Por si quedaban dudas, le decimos hasta la próxima el verano y damos la bienvenida al otoño para empezarlo con la mejor de las energías y de ese modo quizás sea una gran temporada para nosotros. Este jueves 21 de marzo, el avance de este frente frío proveniente de la Patagonia finalmente va a alcanzar la región norte de nuestro país, lo cual va a implicar alerta por tormentas y también por viento. Este viento sur finalmente va a barrer con la humedad y es que lo podemos observar justamente en el noreste y litoral hay alerta amarilla por vientos y por tormentas para estas cuatro provincias. También a tener a consideración que estas precipitaciones van a continuar durante el resto de la jornada, sin embargo las temperaturas, como lo podemos observar en pantalla, han descendido a comparación de jornadas anteriores. Hay un retroceso finalmente de la humedad y un cambio en la masa de aire. En cambio para la franja central el avance de este frente frío deja un tiempo más estable. No obstante durante las primeras horas de la madrugada para el norte cordobés, el norte de Santa Fe y entre ríos hay alerta amarilla por tormentas y por vientos con ráfagas que pueden superar hasta los 80 kilómetros por hora. Durante la segunda parte del día más bien el tiempo estará más estable, disminuye la humedad y como lo podemos observar en Buenos Aires y La Pampa habrá un cielo despejado ideal para ventilar los ambientes. Y también en la región del Cuyo el avance de este frente frío ha dejado un cielo despejado. Las temperaturas han descendido a comparación de jornadas anteriores, como lo decíamos también en otras regiones. Máximas que alcanzaremos hasta 24 o 27 grados. En cambio para el noroeste de nuestro país el avance de este frente frío impacta retrocediendo la humedad, también dejando tormentas y precipitaciones para esta región. Región que también se encuentra bajo alerta amarilla por vientos y por tormentas. Durante la segunda parte del día la nubosidad va a disminuir. En cambio finalmente para la Patagonia el ambiente estará más fresco y también más frío. Las temperaturas también lo demuestran de ese modo. Sí se despliegan heladas que van a ser entre moderadas a fuerte para Neuquén, Río Negro y parte de Santa Cruz. Estas heladas también significan temperaturas mínimas muy bajas para esta altura del año porque son características más bien de invernales. En cambio para las precipitaciones que tenemos en cuenta en la cordillera se pueden presentar como precipitaciones y lluvias y nevadas. Toda esta información te comento que la podés encontrar en nuestras redes sociales y en infoclima.com. Muchas gracias y hasta mañana.